¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. La página más rankeada de todo el sur, José Alcántara Jorge. Una página ya que se está a nivel nacional, está abarcando y también internacional. Nosotros tenemos aquí al artista urbano de los peregrinos del Tembo, DCA La Melodía. Su nombre real, ¿cuál es? Para que el pueblo sepa. Él es comunicador también, él es promotor y creador de contenidos de video. El joven creó, o no que creó, sino que publicó, mejor dicho, un video sobre Vista del Río. Que estamos viendo que hay los equipos, un equipo de hacer ejercicio. Se está moviendo como solo. Entonces hemos visto que te están comentando, te están cayendo en sí. Explícanos eso mejor, explícale al pueblo, explícale. Bueno, tú sabes que nosotros como creador de contenidos, ¿verdad? Sabes que siempre nos llegan informaciones, que los mismos usuarios de la página, que constantemente te mandan informaciones. Entonces el video a mí me pareció interesante. Y yo dije, bueno, te tienes... A todo el mundo le parece interesante. Oye, eso me ha metido miedo a mí. No, incluso hay personas que dicen que no, o sea, que sean... Dicen que son los seres un fantasma. No, pero que ahora no quieren levantarse a las 5 de la mañana porque tienen miedo. ¿Tienen miedo? Sí, eso me ha manifestado muchísimas personas de la zona. Pero imagínate, yo veo un video así y yo... Mire, el video está abajo para que ustedes vean, sepan cuál es el video. Este video se viralizó a nivel internacional. Dicen que son los espíritus y una cosa, pero yo tengo que decir algo a ti. ¿Tú crees en la brujería? Yo no creo en brujería. ¿Tú crees? Yo no creo en la brujería. Pero sí te puedo afirmar que así como existe el bien, existe el mal también. Correcto. Entonces no podemos descartar cualquier cosa que pueda acontecer. No, y más como está esta cosa con este... Tú comprendes. Ahora, lo que me sorprende... Pero explícame del video, quién te lo mandó. Si me dice quién te lo mandó, te lo voy a decir yo. Sería violar la privacidad de la persona. Exactamente. ¿Verdad? Que no se divulgan, que no se divulgan. Pero sí nos lo mandó un usuario, porque antes de eso habíamos viralizado a otro mucho mayor, que es el del motor, que se hizo violar a nivel internacional. Sí, pero ahí ya eso tiene una explicación lógica y científica, que el motor pudo haber estado encendido y por la vibración de estar prendido el motor, se mueva solo y se mete a unos cambios. Pero el video, es que este video va, óyeme, este video ha alcanzado nivel y una cantidad de reproducción, muchos likes, muchos comentarios, muchos compartidos. Negativos más que liados. Guay. Mira, la comunidad de San Juan de la Maguana ha acabado conmigo en las redes sociales. A mí me dicen que tú eres brujo. Algo así que están diciendo, que yo soy... Que tú eres promotor de la brujería. Exactamente. Pero aquí en San Juan, a los sanjuaneros se les conoce como que nosotros somos brujos. Sí, pero mira... Es que se aparten, desahógate. Mira, en realidad, como te digo, tú sabes que hay una doble moral con relación a esa parte, me entiendes, con relación a la brujería. Porque la mayoría de personas que me vienen atacándome a mí constantemente son los mismos que promueven la brujería fuera de San Juan de la Maguana. Porque es muy raro que cuando tú visitas, por ejemplo, cualquier provincia del país, que tú digas que tú eres sanjuanero, lo primero que te van a... A los sanjuaneros nos conocen en otra parte, como brujos. Como brujos. Dicen que las mujeres que se orinan secan el lugar. Exactamente. Pero entonces, cuando a ellos le hablan sobre eso, allá se la quieren lucir, que no, que yo te haga una brujería, que yo te mando donde fulano que te haga un tomo. O sea, promueve la brujería, después no le gusta que le digan brujo en su cara. Pero hay algo. Yo revisé, perdón, la publicación. Yo la revisé. Hay muchos comentarios que dicen no creer en eso, pero he visto que muchas personas de las que hacen esos comentarios atacándote a ti, son personas que creen y promueven la brujería. Exactamente. Entonces, ellos no creer en eso, ellos están diciendo que la brujería no existe. Exactamente. Sería entonces que ellos hacen brujería para engañar a la gente. Aquí hay muchísimos estafadores. Y yo lo digo abiertamente. Pero hay brujería que hacen su brujería. Puede que sí, porque te voy a decir una cosa. Cuando tú manejas un conocimiento por encima de cualquier otra persona, tú puedes jugar con la mente de ese ser humano. Sí, correcto. Tú me estás entendiendo. Entonces, aquí lo que hay es muchas personas que juegan con la mente de muchos seres humanos con cierto conocimiento que manejan. Porque te voy a decir una cosa. Tú, por ejemplo, que llegues donde mí, o sea, que alguien te diga, yo conozco un brujo en tal lado. Entonces, se monta un motoconcho contigo y te vayan investigando todo el camino. Pero mira, ahora que tú hablas de los motoconchos, pero los motoconchos saben todo, todo. Todo loco. Oigan, pero cuidado si el motoconcho le dice al brujo. Pero claro. Porque algo que siempre dicen que el motoconcho le va preguntando a la persona antes de llevarlo. Investigando y exacto. Antes de llevarlo donde el brujo, ¿por qué va donde el brujo y esas cosas? Exactamente, ¿no? Y ahora tú sabes que ahora que con este dispositivo móvil y el teléfono, ellos le mandan la información por ahí mismo. Y ya. Entonces, cuando tú vas a decir que ha llegado y que va donde el brujo, que el brujo te dice por allá que tú ni siquiera lo has visto ni el artista. Pero el culano de tal, ven que yo sé por lo que tú viniste. Yo te voy a agarrar con una pregunta que te voy a hacer a una contesta que tú dijiste, una explicación. Tú dices que como existe el bien, también existe el mal. Existe el mal. Entonces, la brujería, explícame. Porque la brujería puede ser buena, puede ser mala. Entonces, existe. No, porque mire, ¿qué pasa? Yo te voy a hablar en términos bíblicos. Y te voy a explicar por qué existe el mal. Pero ven acá. No, pero espérate. Tú tienes dominio de todo. No, yo abarco de todo. Reggaetón, comunicación. De todo, muchachos. Dominio bíblico, histórico. De todo, mira. No es todo. Mira, así que en la misma boca, tú sabías que tú automáticamente, tú sabías que el ser humano tiene poder incluso. Así como tú puedes controlar tu cuerpo con tu mente. Y si tú autocrees cualquier maldición que te echa cualquier persona, eso te... Poder, cuidado, si fuiste tú que hiciste mover eso con tu poder mental. No, 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 yo no tengo ningún poder mental. Yo no tengo nada de esa vaina. Incluso, si tú te fijas, la voz que sale desde el fondo ahí, en el video, no es la mía. No, no, yo vi eso. Esa de otra persona que supuestamente es el joven que está, dice, desde hace varios días, según me dicen... Observando. No, 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 en cama, diga con fiebre, diga que no se ha podido ni la idea de levantar. Pero tú hiciste un video promoviendo la belleza de San Juan y no tuvo... Y no tuvo ningún éxito. Entonces, esa gente que dice que el que no vende los buenos de San Juan deberá descompartirlo. Es el camarógrafo que está hablando de gente. Claro, una pregunta, una pregunta. Detrás de cámara le llaman... Miren, está alguien aquí, junto con otro compañero, Michael, hicieron un video promoviendo el castillo de San Juan, una hermosura que es el único en el Caribe. Y promoviendo la belleza del pueblo y vemos que no lo compartes. No. Entonces, tú publicas un video de un motor que se mueve solo, publicas un video de los instrumentos de ejercitarse que se están moviendo solos y se hace viral. Explícanos por qué. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que realmente, como te estaba diciendo ahorita, el San Juanero es doble moral. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Oye, ¿qué pasa? Mira, si tú vienes a Garra, por ejemplo, tú sabes el acontecimiento que hicimos nosotros, que le hicimos un peregrinaje para poner en alto la provincia de San Juan de la Maguera. Oye, al solito. Eso recorrió hasta los foques, llegan en Perú. Exactamente. Y aquí, prácticamente... No le dieron apoyo. O sea, no nos dieron ese apoyo que nosotros esperábamos en San Juan de la Maguera. Nos dieron más apoyo fuera de San Juan que en el mismo San Juan. ¿Y sabes que en San Juan lo apoyaron más? 10 mil millones de veces. Y nos pusieron todo a disposición allá. Entonces, ¿qué te quieres dejar dicho? Pero ustedes subieron ese video del peregrino. Y si tiene 50 compartidos, tiene mucho. Mucho. Y lo de San Juan. Entonces, el del motor y del parque que se está moviendo solo, los instrumentos de ejercicio. Y las muñecas. Son virales. Y una muñeca. Y una muñeca. Pero, oye, pero ese tipo tiene... Esa persona que te está mandando eso de brujería, tiene afinación por la brujería. ¿Qué se dice? Claro, claro. Porque te voy a ser sincero. Tú sabes que nosotros somos creadores de contenido. Entonces, nosotros promovemos lo que nos está funcionando en el momento. ¿Tú me entiendes? Y los que mandan. Porque es una manera de hacer comunicación. Exactamente. Tenemos la macarilla aquí. No, no. Independientemente de eso, también de generar ingresos. Porque también nosotros nos lucramos de lo que nosotros hacemos. Porque nosotros no hacemos nada más comunicación por amor al arte. ¿Me está entendiendo? Mira, una pregunta. ¿Y tú eres brujo? No, tú sabes que no. Tú sabes perfectamente que yo no tengo nada que tenga que ver con la brujería. Tiene que ver con misa. Mi gente, José Alcantara Jochi. Esta es la página ya de ustedes. Gracias a ustedes siempre por estar siempre con nosotros, comentando, compartiendo nuestro contenido. Estamos aquí con el comunicador Stalin. También, quien publicó un video que le mandaron, como hemos ya dicho, sobre el parque. Es un motor también que se ha movido solo. Y la muñeca también. Y la muñeca. Entonces, ya dio su explicación. Claro que sí. Espero que los sanjuaneros y todo el que ha visto ese video que le ha caído encima, sepa comprender que no es él, sino el que se lo envían y él lo publica. José Alcantara Jochi, la página más rankea de San Juan del Sur y también de la República Dominicana e internacionalmente.